Dios mio, me quito Me dice, me comienza diciendo el Amigo como estas, como te he ido Me cuentan que has pintado las paredes de tu casa Que le pusiste blanco a la penumbra del olvido Para que nunca vuelva a oscurecerse tu camino Y le pusiste verde el corazón y tu esperanza Supe que ha cambiado tu camino Que la que quisiste hoy no esta contigo Y al fin comprendiste que ya no era tu destino Y aunque se que sientes que tu mundo esta perdido Tendras que ser fuerte porque el tiempo cura todo Y un dia llegara el olvido Me dice el Amigo Tu te mereces lo que tienes Ay porque Dios lo puso en tu camino Oye Ricasierra Ya me cago el Ya me cago el Ya me cago el Ya te mereces lo que tienes A un siglo vivo Y le digo yo Ay siempre Hay alguna piedra en el camino Se que no te matara un cariño Me dice Tienes a la mujer que adora contigo Tu felicidad viene en camino Ay 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 Ya estabamos esperando un hijo Ya estabamos esperando un hijo Ya dice Ya dice que Mierda Si el tiempo fuera sincero contigo Porque es que se acordaba mucho de ella Todavia Entonces yo le digo Si el tiempo fuera sincero contigo No te ahogaria mil dudas en sufrimientos ni penas No te traaria recuerdos que hacen mas largo tu olvido Y dejaria que al fin te dieras cuenta que has vivido El mas corto episodio De una gran telenovela Y me dice Tu tienes razón amigo mio Pero no es lo mismo Decirlo a vivirlo Cuesta respirar sin su mirar Sin su cariño Pero tengo que hacer caso a todo lo que has dicho Voy a comenzar por quemar todas las canciones Que en su nombre yo habia escrito Y a llegar a quien te conviene No te desesperes Sin motivos Yo conozco a muchas mujeres Que se mueren por estar contigo Y ahora es que viene Lo mas bonito Esta es la letra normal Pero eso es decir Y que En la letra que hicimos en el momento de ser loco Y dice Y ahora nos vamos Pa' cocajito Ay que ven a la mujer que adora contigo Y tu felicidad viene en camino Y que ven a la mujer que adora contigo Que mas lindo que es tener un hijo Ay 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 ¿Cómo les quedo el ojito? Después de la canción que me dedicaste ¡Suscríbete al canal! Gracias.